Hola mis amigos de Claro Sport, yo soy Karine Amaya, soy presentadora y actriz venezolana, felizmente viviendo en Colombia. Les voy a mostrar un poquito de cómo entreno, me encanta entrenar, me encanta cuidarme y hoy les voy a mostrar una rutina con mi entrenador personal David Mancera, ya van a ver de qué se trata. Tengo un poquito más de cuatro años acá en Colombia, originalmente me vine a grabar un programa para Venezuela, lo grabé, regresé a Venezuela y me quedaron ganas de venirme y fue una decisión así como muy rápida. En Venezuela para nadie es un secreto que había ciertas situaciones políticas que estaban afectando el tema de la televisión y todo. ¿Qué es lo que más me gusta de Colombia? Me gustan mucho sus paisajes, me gusta mucho que se parece a lo de uno, se parece a mi país, la gente se parece mucho, la gente es muy cordial, fiestera, como uno, entonces no me siento como muy lejos de casa, aparte que cojo un avión y en una hora estoy en mi casa. Yo creo que es básico no solamente para la profesión cuidarse sino por el tema de salud, desde que comencé a cuidarme más por el tema del fitness y a conocer un poquito más y a estudiar un poquito más de eso, me di cuenta que más allá de un tema físico es un tema de cómo estamos por dentro, sin darnos cuenta, nos podemos ver muy bien por fuera, pero si por dentro no estamos bien, es gravísimo, es gravísimo y eso es muy importante, vengo de una familia de médicos que me han enseñado mucho a cuidarme, el tema de la salud. A ver, me gustan mucho los deportes extremos, a veces practico torrentismo, escalada, también como que salir a trotar al aire libre también es rico. Dentro del gimnasio me gustan mucho los ejercicios como fuertes de fuerza, de estiramiento como el que estoy haciendo ahora, que es hardcore, que combina artes marciales. En una sola clase podemos quemar más de mil calorías, nos ayuda para el tema de la elasticidad, de que el cuerpo esté en armonía, de sentirnos bien, porque obviamente estamos mezclando artes marciales y como sabemos los asiáticos siempre se preocupan por el tema de la estabilidad emocional y estar bien desde adentro hacia afuera y eso es parte lo que me gusta de este entrenamiento que ya les voy a estar mostrando con el profesor. La conocí por el profe hace poco, ciertamente sí he practicado como algunas de las artes que él mezcla en este entrenamiento, he hecho kickboxing, he hecho taewoo, pero me gusta este porque es como una mezcla de todo en una, entonces me siento como más fuerte, siento que el ejercicio me exige más, pero a la vez me siento muy bien y es lo que me ha gustado mucho de esta rutina. No tienen que hacer mucho más fuera de esto, si quieren hacerlo lo pueden hacer perfectamente, pero es un entrenamiento tan completo que no necesitan hacer algo adicional y eso es básico para las personas, sobre todo que están comenzando en el tema del fit, sobre todo que están comenzando en el tema de ejercitarse, que les cuesta hacer mucho entrenamiento, que no quieren hacer más de una hora, que se aburren, les aseguro que con esto no se van a aburrir para nada. Yo creo que este tip aplica para la parte profesional como para la parte física y es la perseverancia, la lucha por lograr lo que quieres, porque en el tema físico tú quieres ponerte un punto y para llegar a ese punto tienes que ser perseverante y luchar, ser constante para llegar y en el tema del trabajo es exactamente lo mismo, para lograr nuestros sueños tenemos que ser perseverantes, prepararnos, muy importante estudiar, no hacerlo por hacer y por supuesto tener la lucha y la disciplina para llegar a donde queremos. ¡Gracias! ¡Gracias!